Te voy a decir adiós, te voy a decir adiós cantando Pues si lo digo llorando te vas a acordar de mi Y yo no quiero ni eso, ni eso quiero de ti Y yo no quiero ni eso, ni eso quiero de ti Te voy a dejar pasar Con la sonrisa en los labios Pues yo no quiero rezar Dios, ni eso quiero de ti Lo que le pido a la vida es que te aleje de mi Me voy a ir por ahí A cantar con los mariachis A emborracharme con trago, pues ni eso quiero de ti Y cuando te haya olvidado, me voy a morir sin ti Y cuando te haya olvidado, me voy a morir sin ti Adiós Aquel que te adora Aquel que por ti llora La ausencia de tu amor Las cartas que me diste En mi poder las tengo Con ellas me entretengo Las noches sin dormir Detente amor, detente Detente amor, detente No turdes a mi calma Detente amor de mi alma Para decirte Para decirte Adiós Detente amor, detente No turdes a mi calma No turdes a mi calma Detente amor, detente amor de mi alma Para decirte Adiós Como el cantar de un río Como el trinar de un ave Como el mirar de un niño Creí que era tu amor Y con un beso suave Como el temblor de un astro Con flores en la mano Con flores en la mano De ti mi corazón Después vino el engaño Promesas y mentiras Y fueron muchos años De agobiante penar Por eso te abandono Primero está mi vida Primero está mi vida Aunque no olvide todo Ni te deje de amar Por eso te abandono Y perdono tu vida Prefiero vivir sola Que tener que matar Que tener que matar De agobiante penar De agobiante penar De agobiante penar Por eso te abandono Primero está mi vida De agobiante penar Aunque no olvide todo Ni te deje de amar Por eso te abandono Y perdono tu vida Prefiero vivir sola Que tener que matar Que tener que matar Amigos me acuerdo Amigos me acuerdo De aquella viejita Que allá en mi pueblo dejé Tan triste y solita Y orando de pena Por culpa de una mujer Ya para dejarla Ella me decía Hijita no me abandones Y yo enamorado De aquella perdida Quise oír sus razones Ahora que solo me encuentro Como la plomba en el aire Hoy sí comprendo Que no puede haber De agobiante penar Como el amor de un amor Bien me lo decía Mi madre llorando Hijito no seas confiado Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado No sea que más tarde Tu vivas desengañado Hoy soy un borracho Y soy un perdido No salgo de las cantinas Tomando tequila Oyendo mariachis Nada alegra mi vida Ahora que solo me encuentro Como la plomba en el aire Hoy sí comprendo Hoy sí comprendo Que no puede haber De agobiante penar Como el amor De una madre Sé que me vas a dejar Un día de agobiante penar Un día de tantos Es por demás Pretender detenerte Si ya tienes un pie en el estribo Y el otro en el aire Sé que te irás por ahí Para nunca volver Cargado de olvido Cargado de olvido Y escucharás mi canción Y vas a llorar Por haberme perdido Sé que me vas a dejar Te irás por ahí Quién sabe con cuántas Pero sabré responder Me voy a reír Con risa de llanto Si es cierto Si es cierto Sé que me vas a dejar Un día de tantos Y ya me puedo parar De cabeza Si no te interesa Seguir más conmigo Sé que te irás por ahí Dando muchos traspiés Por malos caminos Pero qué vamos a hacer No vas a entender Así es tu destino Sé que me vas a dejar Te irás por ahí Quién sabe con cuántas Pero saber responder Me voy a reír Con risa de llanto Eres hierba que nunca retoña Aunque tengas la raíz Sobre el agua Si en tus besos Si en tus besos Me diste ponzoña Y por eso me traes Como bala Y por eso me traes Como bala Yo que nunca sabía De placeres Hoy contigo Me estoy enseñando Y si dices que ya no me quieres Como bala Te sigo buscando Como bala Te sigo buscando Y por eso te estoy adorando Ya me hiciste perder Que era la mala Aunque siga En el mundo Pelando Por tu amor Andaré Como bala Yo que nunca sabía De placeres De placeres Hoy contigo Hoy contigo Me estoy enseñando Y si dices Que ya no me quieres Como bala Te sigo buscando Como bala Te sigo buscando Y por eso Te estoy adorando Ya me hiciste perder Que serán la mala Aunque siga En el mundo Pelando Por tu amor Andaré Como bala Como bala Tengo ganas Tengo ganas De entregarte Toda el alma Tengo ganas Tengo ganas De llorar Fuego en mis lágrimas De incendiarte Con mi llanto Pues te estoy Queriendo tanto Que no aguanto Este sufrir Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas De quererte Tengo ganas De encontrarte Y de nunca más Perderte Te me fuiste Te me fuiste Y estoy triste Hasta la muerte Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas De compartirte Mi suerte De acercarte Hasta mi pena Y la sangre De mis venas Con mi llanto Derramar Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas De encontrarte De encontrarte Y de nunca más Perderte Tengo ganas 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 Me gasto mi fortuna y sé que no voy a perder, hagan juegos valedores y aquí está su retador. No me fijo en los valores, a todo le atoro yo, y si mi gallo perdiera y perdiera en Buenalí. Y si no me juegan limpio, también les devuelvo. Yo no pretendo advertir, traigo pistola en el cinto y estoy dispuesto a morir. No lo tomen como ofensa, yo no pretendo asustar. No presumo de valiente, yo soy un hombre cabal. Y si mi gallo perdiera y perdiera en Buenalí. Siguen siendo mis amigos, pues yo siempre soy así. Tú no tienes nada y yo tengo haces y tercia de reyes. Enseña tu juego y te darás cuenta de que nada tienes. Ya lo ves corazón, como pierdes. Ya lo ves corazón, que conmigo no puedes. Te doy la revancha para que te quedes mejor convencido. Ya lo ves corazón, que con mi cariño nunca sé tener ninguna salida. Quisiste jugar para ver quién se iba. Y si en este pierdo ahora que más da, ya me iba. Si ahora te arrepientes, si ahora te arrepientes y con todo el alma de haberme querido. Pero nunca es tarde para levantarse después de caído. Y ya lo ves corazón, como pierdes. Ya lo ves corazón, que conmigo no puedes. Te doy la revancha para que te quedes mejor convencido. Que con mi cariño nunca sé tener ninguna salida. Quisiste jugar para ver quién se iba. Y si en este pierdo ahora que más se va, ya me iba. Me dicen el vida alegre, me dicen el vida alegre, porque me paso cantando. Las noches se me amanecen, los días se me anochecen. Y yo gozando y gozando, las cuentas con intereses, hoy al mundo estoy cobrando. Quiero guardar muy adentro los gratos momentos de este día. Me dicen que no me quieres, me dicen que no me quieres. Me dicen que no me quieres, me vas a romper conmigo. Pero eso que tú pretendes, yo pienso que no se puede. Por este solo motivo, querernos es mucha gente. Pues yo nunca te he querido. Quiero guardar muy adentro los gratos momentos de este día. Brindo por mis padres y la suerte mía que me permite que pase momentos tan padres en la vida. Brindo por mis padres y la suerte mía que me permite que pase momentos tan padres en la vida. Calla si me ves llorar, ve si me ves sufrir, porque el destino me ha dicho que has hecho capricho y no serás para mí. Calla si me ves sufrir. Calla, no agrandes mi pena, no quiero oír más tu voz. Calla si me ves sufrir. Déjame que yo me muera, déjame que yo me muera, que diga la gente que fue castigo de Dios. Calla si debes llorar, vete si debes sufrir. No me hagas tanto pena, vete lejos, muy lejos de mí. Calla si debes sufrir. Calla si me ves llorar, vete si me ves sufrir, porque el destino me ha dicho que has hecho capricho y no serás para mí. Calla, no agrandes mi pena, no quiero oír más tu voz. Déjame que yo me muera, que diga la gente que fue castigo de Dios. Calla si debes llorar, vete si debes sufrir. No me hagas tanto pena, vete lejos, muy lejos de mí. No me hagas tanto pena, vete si debes sufrir. No me hagas tanto pena, vete si debes sufrir. A la iglesia de mi barrio, muy triste vengo a rezar, y la gente que me mira se imagina mi penar. Aquí vengo hasta tus plantas, de rodillas a implorar, a decirte virgencita, a decirte virgencita, que se acaba de casar, me engañó con su dulzura. Por los besos que me dio, me hizo creer que era buena, pero de mí se burló, es por eso virgencita, que te vengo a suplicar, que me ayudes a olvidarla, no la quiero recordar. ¡Gracias! No pienso más en ti, porque sé que perdí, con dos cartas marcadas. Una marcaste tú, otra marcó el amor, que me hizo esta jugada. Pero la pagarás, porque un día encontrarás, que aquí todo se paga. Se pagan los desprecios, se pagan las ternuras, y lo que tú has sembrado, eso cosecharás. Sembraste la discordia, sembraste la amargura, y piensas que has ganado, pero te equivocaste, porque realmente a mí me tienes sin cuidado. Pero la pagarás, porque un día encontrarás, que aquí todo se paga. Se pagan los desprecios, se pagan las ternuras, y lo que tú has sembrado. Eso cosecharás. Eso cosecharás. Eso cosecharás. Eso cosecharás. Sembraste la discordia, sembraste la amargura, y piensas que has ganado, Pero te equivocaste porque realmente a mí me tienes sin cuidado Pero la pagarás porque un día encontrarás que aquí todo se paga Se pagan los desprecios, se pagan las ternuras y lo que tú has sembrado Eso cosechará Se ven de esta casa donde yo tenía mi esposa y mis hijos cuando era mi hogar Donde la esperanza me daba alegría Mirando a los niños, mirando a los niños felices jugar Donde tantos años después del trabajo Llegaba cansado para descansar Y en una mesita de mantel muy blanco Dejaban mis manos la bolsa del pan Hoy solo recuerdos me queman el alma Mis hijos se fueron, mi esposa murió Se ven de esta casa, hoy puse el letrero Porque mi esperanza, porque mi esperanza también me dejó Se ven de esta casa, hoy puse el letrero Hoy puse el letrero, porque mi esperanza, porque mi esperanza también me dejó Me preguntas por aquella, por aquella inmensa pena No me quiero ni acordar, esa ya no Ni siquiera lo pensaba, de no ser porque hoy preguntas Yo no lo iba a mencionar, esa ya no Pero a ti te consta amigo Que fue tan grande el cariño Que nos tuvimos los dos Y en confianza te lo digo Lloro y rezo como un niño Porque no cuide Dios, esa pena, esa ya no Ni siquiera lo pensaba, de no ser porque hoy preguntas Ya no lo iba a mencionar, esa ya no Ya no lo iba a mencionar, esa ya no Cuide mi Dios, esa pena, esa ya no Soy el charro mexicano, el orgullo de mi patria Y emblema de mi patria Y emblema de mi nación Calzo botín de una pieza, pantalonca y chiruleado Con espuelas de amoso Puso chaqueta bordada, mi sombrero galoneado Y sarape tricolor Mi pistola apabonada, botonadura plateada Orgullo de tradición Cuando asisto al jaripeo Monto en silla, monto en pelo Para mi todo es igual Me gusta jugar los gallos Y florear muy bien la riata Y echar uno que otro piar Me gusta la serenata bien tocada por mariachi Que es el alma nacional Beber agua fresca en carro y montar un buen caballo Para ir con mi chata a pasear Que bonitas son mis ferias con sus palos encebados Y sus cohetes de color Globos, pitos y bengalas Tacos, tamal y enchiladas Y tequila con limón Así es mi México, amigo Así es el charro y así soy yo Por eso bien dice el dicho Como México no hay dos La noche en que te fuiste Me viste en toda el alma Sentí que me arrancabas todito el corazón Que poca alma tienes Al haberme dejado Cuando te estaba dando todito lo que soy Un perro callejero Un perro callejero es más agradecido Un perro callejero es más agradecido ¿Por qué tú siendo gente no te quieres ni a ti? ¿Por qué ya no te acuerdas que en todas nuestras noches Conmigo te morías Conmigo te morías Gozando muy feliz Pero ahora que me acuerdo Pa' qué seguir sufriendo Si a mí ya no me importa Si a mí ya no me importa Que te haya sido o no Voy a gozar la vida Para mandarte al diablo Que otras gentes recojan Lo que tiró mi amor Pero la noche en que te fuiste Me viste en toda el alma Pasó tan de repente Que no me di ni cuenta Creyendo que la gente Hablaba por hablar No supe tan siquiera Ni cuando me engañaba Sintiendo que la amaba No pude desconfiar Pero una noche negra Muy fría y tempestuosa La lluvia en mi ventana Llorando como mi alma Me dijo la verdad Que yo mientras te amaba Con otro me engañabas Con toda tu perfidia Quitándome la vida Tus besos de maldad No me pude imaginar Que tú fueras tan cruel Que tú fueras así Queriéndote yo tanto Y que fueras a pagar Con traición y maldad La dulzura y bondad De un cariño tan santo Pasó tan de repente Pasó tan de repente Que no me di ni cuenta Pero hoy que he comprendido Que todo está perdido De que vale llorar Me quedo con mi pena Tú sigue tu camino Y el día que necesites Quizá como un amigo Yo te pueda Ayudar No me va a dar Que es mejor Na, no, no Y ya... Y ya... Ay, ya, ya... Ay, ya, 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 ya... Ay, ya, 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 ya. ¡Vengan es, marijita! Eh, ja, 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 ja Etro... Las rosas en primavera Dejan perfumado el viento Dejan perfumado el viento Las rosas en primavera Nuestro amor cuando se muera Moriré de sentimiento Y tú seguirás gozando A pesar de mi tormento Ay corazón Ay corazón Canta, canta tu dolor Corazón No hay amor correspondido En todito el ancho mundo En todito el ancho mundo No hay amor correspondido Cuando uno está más en grego Con el amor más profundo Si es que se siente uno rey Lo baja nada de afluido Ay corazón Ay corazón Canta, canta tu dolor Corazón Corazón Me desprecias Porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que es la herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni aun los sueños que tuve desde niño Tú has vivido Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has conocido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo Y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo a donde estoy Y yo te enseño A querer como a nadie habrás querido Saberás que vivir no es solo un sueño Te creías la más bella de las hembras Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Ni te limpia las piedras del camino Cuando sola te encuentres abatida Y que te hayan echado al culo hundido Renegando de lujos y riquezas Desearás en barrio pobre haber nacido Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo a donde estoy Y yo te enseño A querer como a nadie habrás querido Y saberás que vivir no es solo un sueño ¡Gracias! 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 Creíste seria fácil Seguir sin mí la vida Se te hizo muy poquito lo que yo te ofrecí En busca de experiencia te fuiste a la aventura Tirando a la basura el cariño que te di Las cosas no salieron como tú las planeaste Y hoy vuelves derrotada buscando mi perdón Lo malo es que regresas ya demasiado tarde El tiempo se ha encargado de acabar con el amor Un día yo te advertí que si volvías de mí no tendrás nada No es por orgullo que hoy te doy la espalda Es que por ti se me acabó el amor Me puedes maldecir Si con eso mitigas tu tristeza Pero debes tener la certeza Que hagas lo que hagas vivir en tu corazón No es por orgullo que hoy te doy la espalda No es por orgullo que hoy te doy la espalda Las cosas no salieron como tú las planeaste Y hoy vuelves derrotada buscando mi perdón Lo malo es que regresas ya demasiado tarde El tiempo se ha encargado de acabar con el amor Un día yo te advertí que si volvías de mí no tendrías nada No es por orgullo que hay te doy la espalda Es que por ti se me acabó el amor Me puedes maldecir Si con eso me triggas tu tristeza Pero debes tener la certeza Que hagas lo que hagas viviré en tu corazón No es por orgullo que hay te doy la espalda No es por orgullo que hay te doy la espalda Aunque ha pasado mucho tiempo no he podido Borrar tu imagen de mi mente y corazón Fue muy difícil renunciar a tu cariño Pero te juro que lo hice por amor Partí dejándote la vida destrozada Sé que pensaste que tu pena no me importó Quiero decirte que estabas equivocada También a mí me hizo pedazos desearios Pero me fui porque yo no podía ofrecerte El sueño hermoso que tiene toda mujer De ser esposa ante las leyes divinas Y yo no quise que por mí lo fueras a perder Cuando los años pasen Vas a darte cuenta Que en todo lo que te decía tenía razón Vas a encontrar un día quien de verdad te entienda Y pueda darte lo que nunca podría darte yo Y cuando estés pronto al altar vas a pensarme Le vas a preguntar a Dios que habrá sido de mí Pero después que de ser sí vas a olvidarme Y en ese instante yo mi amor te voy a bendecir